¡Cuando llegues, Isa! ¡Cuando llegues! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡No importa! ¡Dale, dale! ¡Sí puedes! ¡Salta! ¡Vamos, Juan Camilo! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Salta! 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 ¡Más alto! ¡Eso! ¡Date la vuelta! ¡Dale, dale, dale! ¡Saltando! ¡Saltando! Aquí este cono está mal puesto. ¡Dale, dale! ¡Dame! ¡Salta, chicos! ¡El balón! ¡Dale, dale! ¡Vamos, chicas! ¡Coge el saco! ¡Coge! ¡Se te sale! ¡Ey! ¡Ese, David! ¡Ese, David! ¡Ese, David! ¡Ese, David! ¡Ese, David! ¡Ese, David! ¡Papá! ¡Gracias!